Al rato viene la señorita al culto, bien rojo su pico, hoy no trajeron rojo el pico porque sabían que yo iba a venir a predicar, si por eso, por eso no vienen con el pico colorado, pero ya mañana la señorita pico colorado, ojos morados, puro mapache, colocho por aquí y colocho por aquí, rayo por aquí y rayo te va a caer del cielo si no te arrepentís. Hermana y usted es cristiana, yo soy cristiano hermano, pero porque anda pintada pelona y así empantalonada vieja marimacha. De ver, mire para acá, mire para acá, sabe que me he dado cuenta en tierra fría hermanos, yo me acuerdo que antes las hermanas usaban el corte hasta el ojo del pie, dése cuenta que hoy ya no lo quieren usar el corte hasta abajo, arriba de la rodilla, coqueta hija del diablo. Al rato viene la señorita al culto, bien rojo su pico, hoy no trajeron rojo el pico porque sabían que yo iba a venir a predicar, si por eso, por eso no vienen con el pico colorado, pero ya mañana la señorita pico colorado, ojos morados, puro mapache. Colocho por aquí y colocho por aquí, rayo por aquí y rayo te va a caer del cielo si no te arrepentís. Hermana, y usted es cristiana, yo soy cristiano hermano, pero porque anda pintada pelona y así empantalonada vieja marimacha. De ver, mire para acá, mire para acá, sabe que me he dado cuenta en tierra fría hermanos, yo me acuerdo que antes las hermanas usaban el corte hasta el ojo del pie, dése cuenta que hoy ya no lo quieren usar el corte hasta abajo, arriba de la rodilla, coqueta hija del diablo. Wow, wow, que increíble, ¿no? Bueno, este vídeo estáis viéndolo gracias a la prensa en Honduras. La prensa en Honduras es el pastor salvadoreño Carlos Rivas, que, bueno, ha causado un revuelo en las redes tras estas declaraciones tocante al maquillaje. Así que estamos aquí, como siempre, para, bueno, compartirles la noticia y luego ofrecer algún tipo de análisis, ¿no? Para ver si realmente el varón está hablando conforme a la Sagrada Escritura. Así que, bueno, voy a quitar la captura y comentaros, pues, lo siguiente. Hay varios temas que él menciona en este minuto de vídeo y, antes que nada, el tema del maquillaje, ¿no? Dando a entender que es inmoral llegar a la casa de Dios con el pico rojo. Bueno, lo fuerte para mí es cuando dice, ¿no? Ojalá les caiga un rayo por andar maquilladas. Además, debemos tener cuidado, ¿no? Como pastores, a la hora de formular tradiciones de hombres. No hay nada en la Biblia, ¿verdad? No hay ningún versículo que condene que vaya en contra del maquillaje. Guiaje. Es cierto, es cierto que tanto Pablo como Pedro nos hablan sobre la necesidad, ¿no? De, y hablando concretamente de las damas de la iglesia, de vestirse decentemente y no de forma seductora. Pero volveré a la cuestión de la seducción un poco más adelante cuando, bueno, él aborda el asunto de la falda. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3. Entonces, está hablando a las mujeres, diciendo, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ahí Pedro, cuando está pensando en, bueno, el Espíritu Santo a través de Pedro, está exhortando a las mujeres en cuanto a su atavío, se abstiene el Espíritu a hablar sobre el tema del maquillaje, ¿verdad? O sea, yo entiendo que hay un asunto ahí de libertad, libertad de conciencia del creyente que puede ponerse maquillaje, puede no ponerse maquillaje. Es cuestión de cada uno, pero creo que hacemos mal cuando empezamos ya a condenar a gente por ponerse maquillaje. Ahora, también vuelvo a recalcar, está el ponerse maquillaje y está el ponerse maquillaje, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que de forma humilde y se ponen un poco de maquillaje y ya está para cubrir, entre comillas, sus imperfecciones. Pero luego hay mujeres que se ponen, vamos, casi una tonelada de maquillaje y te topas con ellas en el culto y les dices, ¿tú quién eres, no? Entonces ahí ponerse maquillaje y ponerse maquillaje. Pero claro, bíblicamente no debemos usar el púlpito para condenar a hermanos que optan por ponerse maquillaje. Luego habla del asunto de los pantalones, ¿no? Yo creo que ahí también está muy errado. Ciertamente la palabra de Dios dice en Deuteronomio 22.5, y de hecho os cita este versículo hoy, porque hice el vídeo sobre este apóstol que está en el togo, bueno, el mal llamado apóstol que está en el togo, él está diciendo de que Dios le ha mandado predicar con tacones. Y si entráis a mi canal hace unos seis horas, creo que fue a la una de la tarde que subí el vídeo, y ya podéis ver imágenes del pastor Elijah ayer, y él está literalmente predicando con tacones según un mandato divino. Pero yo ahí sí entiendo que él está borrando la línea de distinción entre los dos sexos. Pero cuando una mujer se pone un par de pantalones encima, y pantalones, digamos, femeninos, no está violando ningún principio bíblico. Y de nuevo esto es una vez más añadir a la palabra de Dios, porque bíblicamente hablando, en la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los hombres iban con túnica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo sé que no me veis, pero yo estoy con chancla, ¿no? Yo tengo aquí un par de pantalones deportivos puestos, entonces no voy vestido como el apóstol Pedro, ni como el profeta Moisés, pero ¿qué pasa? ¿La Escritura me condena? No, y no debemos condenar tampoco a nuestras hermanas que optan por ponerse pantalones. Así que condenar el maquillaje no es bíblico, condenar los pantalones no es bíblico, pero luego hay una gran verdad que dice a finales del vídeo, cuando está dando a entender, ¿no? Las mujeres que van a culto ahora con sus faldas ya provocando, y yo no me limitaría a hablar únicamente de las faldas. Hay, ya sabéis, ¿no? Que van enseñando todo, que van enseñando todo, van enseñando escote, y yo creo que lo que necesitamos hacer en las iglesias es que las hermanas mayores tengan esa libertad como para corregir a las muchachas, ¿no? Y para mí como, ¿verdad?, un cristiano, como cristiano, es que te resulta hasta repulsivo esto, ¿no? Porque primeramente quieres defender tu propia pureza sexual, tú no quieres caer, tú no quieres pecar, y número dos, te da tristeza porque sabes que la hermanita en cuestión está intentando llamar la atención, no hacia lo que dice Pedro aquí, ¿no? Su carácter casto y respetuoso que va sin la seducción de la carne. Y vuelvo a recalcar, ya que estamos con el tema de las mujeres, los hombres también deben tener cuidado de la forma de vestirse. Hay hombres que van enseñando sus músculos, o van intentando enseñar mucho pecho, o a veces con pantalones muy ajustados, así que hacemos bien también en dar un toque de atención a los hombres, que debemos vestirnos de forma modesta, de forma pura, de forma casta. Entonces, en primer lugar, el tema del maquillaje, el pastor ahí no está hablando con la autoridad de la Biblia. Y yo creo que, bueno, hay tantísimas cosas que podríamos estar diciendo en el púlpito que no deberíamos perdernos el tiempo hablando de disparates así, ¿no? Yo estuve con Sujel Michel en el fin de semana pasado, y realmente Sujel no desperdició ni una sola palabra en su semón, porque hay tanto, hay tanto por decir, hay tanto por predicar, y debemos predicar solo la Escritura, no tradiciones de hombres. En cuanto a los pantalones, la mujer puede ponerse pantalón si quiere, y no somos quienes para juzgar a las mujeres, ¿no? Pero sí es verdad que en cuanto a lo que él dice, la falda, la seducción, la mujer intentando flirtear, coquetear, seducir a los hombres, esto sí tiene que ser condenado. Y, bueno, creo que un verdadero varón de Dios nunca va a sentirse atraído por una mujer que va casi ofreciéndose como si fuera un trozo de carne. Una mujer de Dios se hace respetar. Se hace respetar y un hombre de Dios también, ¿no? Así que ya está. Si queréis, entonces, de nuevo ver más al respecto, es cuestión de ir a la prensa.hn, www.laprensa.hn, Pastor Carlos Rivas, pues, hablando sobre los temas que hemos comentado hoy. Pues hasta aquí la noticia. Un abrazo para todos en el amor de Cristo. Y acabamos diciendo, como siempre, soliteo gloria. Hasta luego. Un abrazo para todos en el amor de Cristo.